Música Buenas noches Maracaibo, buenas noches Venezuela Bienvenidos una vez más desde este lado del patio por Capital 90.3 FM Un estilo, una radio, 7, 2 minutos, le damos inicio a esta semana A esta nueva semana, que no sé qué número de semana es, creo que es 30 y pico o algo De esta temporada, desde este lado del patio, nuestro programa número 131 Hoy es lunes 16 de octubre, después de un fin de semana bastante movido Vamos a decirlo de alguna manera Bienvenidos, hoy es el 289 día del año en el calendario gregoriano Lo que es igual, quedan 76 días para finalizar el 2017 Quedan 6 para el estreno de la octava temporada de The Walking Dead 26 para la Feria de la Chinita 47 para mi cumpleaños, cumple un 2 de diciembre, ya lo saben Quedan 69 días para Navidad 121 días para el próximo martes 13 Y 621 para el próximo eclipse solar venezolano Tal día como hoy, se celebra el día europeo de la reanimación cardiopulmonar También es día del anestesiólogo, día mundial del pan Bastante caro que está, por cierto el pan Día mundial de la alimentación Bastante cara que está también la alimentación en este país Creo que son 25, 26 sueldos mínimos para la canasta básica En fin, y en 1923 en Estados Unidos Walt Disney y su hermano Roy Disney fundan The Walt Disney Company Ahora Patricia Grande en la producción de las cámaras para todos ustedes Ángel David Sardi, certificado de locución del 52508 y el 29453 como productor nacional independiente Hoy es lunes de conversa, desde este lado del patio Madelaine León, Javier Ricón Estrella me acompañan Y por supuesto también estaré con los muchachos de 1970 Carlos Alberto Matos, Rey Ruiz Guerra y Carlos Daniel Matos están acá para hablar de este próximo musical 1970 Esto es desde este lado del patio, nosotros comenzamos así 7-7 minutos, es momento de presentar formalmente a mis primeros invitados Son unos señoritos, Carlos Alberto Matos, tiene 11 años, es protagonista Rey Ruiz Guerra, tiene 9 años, es protagonista también Y Carlos Daniel Matos, de 13 años, también es protagonista de la obra musical Secundaria, secundaria, secundaria 1970, ¿cómo están muchachos? Bienvenidos desde este lado del patio Gracias Ajá, explícame eso que me estabas diciendo Carlos De que tú eres el protagonista principal y tu hermano es el protagonista secundario ¿Cómo es eso? Dale, dale, dale Sí, contigo, Carlos, Carlos Daniel Alberto Ah, Carlos Alberto Que a mí, yo soy el protagonista, nosotros somos los protagonistas, los personajes principales Tranquilo, relájate, relájate, Carlos, no pasa nada, tranquilo, deja los nervios Tú eres actor, tú puedes con esto, vamos Ajá Que nosotros somos los personajes principales porque nosotros en la obra No, no, primero que seré mí Somos niños que llegamos a un pueblo Ok Que él intenta ser amigo Ajá Pero cuando intenta ser amigo para unirse a una pandilla Ok Le ponen una penitencia Entiendo, entiendo ¿Se la ponen a él? ¿A tu hermano? No, a él A tu personaje, ok A mi personaje Ajá Que es pintarle un bigote en la cara al huracán Entiendo, entiendo Y de ahí se empieza a desenvolver todo lo que es la obra Muchachos, ¿ustedes habían actuado antes en alguna otra oportunidad? Sí A ver, cuéntame, Carlos Bueno, yo he actuado en Matilda Ajá Y he actuado en, no en muchos lugares, pero sí he actuado Sí has actuado ¿Y tú también has tenido experiencia en la actuación? Yo, yo no, no, no ¿Pero es primera vez? Sí ¿Fuiste a hacer el casting para 1970 y quedaste? ¿Y cuál es tu personaje? Tú eres rey Ajá, mi personaje es el mismo que él Ajá El mismo Aníbal Ah, el mismo Aníbal Ah, ustedes tienen para una función una y para otra función otra ¿Y tu personaje cómo se llama? Yo soy Larry Larry Larry, son 50 artistas en escena del grupo... 70 70 70, no, 1970, más de 50 artistas en escena, ¿correcto? Sí 1970 se llama la obra No, pero hay 70 personas Hay 70 personas en escena 70 personas, santo Dios Entre cantantes, bailarines y actores Muy bien, esto es dirigido por Marcos Mesa, del grupo de teatro infantil titilar ¿Y esta hora se va a presentar cuándo, muchachos? Este domingo Este domingo Este domingo, 22 de octubre, en el Teatro Villas Artes Ok, muy bien ¿Y las entradas están a la venta dónde? En las redes sociales por arroba titilarteatro y actoraltea Y el día de la presentación, el 32 de octubre, el domingo, afuera de entrar al teatro va a haber una taquilla para vendiendo las entradas Te la comiste Ajá, muchachos ¿Qué me van a cantar? Ay, no Primero una canción que es de nosotros dos Ajá Y después una canción que es de nosotros dos Que cantamos todos en realidad Perfecto Pero primero la canción de los Arnos Ok, con ustedes, los Aníbales de 1970 5, 6, 7, y Cuando yo sea grande, grande Seré ingeniero y sin vac Para hacerle una casita A mi perito quimba Y un camino a las hormigas Para poder transportar Sus perrositos de azúcar Y mi garguita de pan Ya su majestad la veja Yo le voy a regalar Un trono de caramelo Y cerezas, la verdad Cuando yo sea grande, grande Seré ingeniero y sin vac Para hacerle una casita A mi perito quimba ¡Bravo! Aplausos Y ahora vamos a escuchar la canción que cantan los tres Pero no la cantáis así como la cantáis No, no, no Primero voy a cantar una que canta mi persona Y después vamos a cantar una que cantamos todo Dale, güey Es muy fácil Sí, lo intentas Es muy fácil Sí, lo piensas Canta Y olvidar las penas Que es muy fácil Es mucho mejor El Aurora canta peor ¿Ah, sí? Sí, horrible No es que yo la canto peor Sino que como personaje canta horrible Tengo que cantar feo Le va a salir bien No, le va a salir bien Le va a salir bien Y ahora la última la que canta todo María Para ti María Isabel Ah, sí La playa estaba desierta Y el mar va a llevar a tus pies Cantando con mi guitarra Para ti María Isabel No, ahí lo paso La playa estaba desierta Y el mar va a llevar a tus pies Cantando con mi guitarra Para ti María Isabel El aplauso nuevamente entonces Para los muchachos de 1960 del Festival ¿Cómo se llama este programa? El show de Adela y Sarni ¿Qué más? El show de Adela y Sarni Eso es correcto No voy a decir nada Los tres son protagonistas Sí No ¿Cómo que no? Sí, sí, sí ¿Qué haces aquí? Si no soy protagonista No, porque ustedes son protagonistas Pero ellos son protagonistas secundarios Pero ellos son protagonistas principales Y lo más importante Ah, sí Ellos son no importan Él no, él es chimbo No, yo Él es protagonista secundario No está muy importante Yo parejo un todo Ahora es igual que él No, aquí Todos son importantes, Carlos Todos Lo sé, pero nosotros somos más importantes Ah, está bien Ahí te lo tiré, ahí yo vuelvo Porque no, no, sino que ajá Si él no va u otro no va La obra queda incompleta Pues y por eso Todos los participantes De la obra de teatro Son importantes e indispensables 7, 18 minutos Estamos de vuelta Desde este lado del patio Por Capital 90.3 FM Un estilo, una radio Es momento de presentar formalmente Ahora a mis segundos invitados De todos los lunes A viernes con estrella ¿Cómo estás? Saludos, saludos Todo muy bien, gracias a Dios Y Madre León ¿Cómo estás? Buenas noches Has estado un poco perdida, Vale Perdida cero, bueno, en fin Oiga, pero el que no se pierda No se puede encontrar, ¿no? El que no se pierda No se encuentra ¿Cómo has estado, Vale? Cuéntanos Bien, gracias a Dios Ya, te veo un nuevo look ahí Te ves chévere sin lentes Gracias, gracias Me quedé bueno que me veas chévere Porque yo no veo los chéverees Tú no ves chévere sin lentes Nada, nada Tuve hecho un accidente con tus lentes Absolutamente Ya, ¿cómo vas a ver este fin de semana? Todo muy bien Todo muy bien No recuerdo, pero fue bien Yo estuve durmiendo todo el tiempo Sábado y domingo Tanto, tanto, tanto dormí Que creo que me levanté Y tú, Madre? Ah, bueno, salí con mi hijo De verdad Con su sitio nuevo Eso siempre es chévere Me tomé un gran chocolate caliente Que me encantó Lo recuerdo de Freddy Y tengo tiempo que no tomo Chocolate caliente Me encanta Bueno, te voy a decir Dónde deberías tomar ese chocolate caliente Está muy bien Bueno, comenzamos ya Como siempre La luna de conversa Con las noticias más relevantes O irrelevantes Irrelevantes Del mundo del espectáculo Las más relevantes O irrelevantes Que le importan más a la gente Que le importan más A la gente que nos vea Al pueblo Del pueblo maravilloso y hermoso Que queremos tanto De nuestro canal Bueno, resulta que Nacho estuvo por acá Hace poco ¿Por acá? ¿Por aquí? ¿Por Capital? ¿O en este lado del patio? Bueno, estuvo por la ciudad Capital Ah Estuvo por la capital Estuvo por la capital Y bueno, se dio un chapuzón En Los Caogos Y nosotros hablamos de eso Etcétera Bueno, en una rueda de prensa Dejó asomar la posibilidad De que va a volver otra vez con Chino Cosa que a nosotros No, no Asombró ¡Sorpresa! Eso es como que Materia vista Pues ya todos los artistas Se separan Busquen el programa número 3 No sé, 4 Y ahí dice todo Exacto Bueno, entonces Ya, eso es todo No, lo único Eso no es noticia Eso sí Lo único que me hace pensar Es que de repente Ya lo está asomando Porque al parecer Como que ¿Será que no ha cuajado bien La cosa? Yo no sé De verdad decirte Si ha cuajado o no Especulación Especulación Lo iba a grabar Con la melodía perfecta Los chamitos La melodía perfecta Y que ellos se pusieron A escribir la canción Que tienen más o menos A la misma edad Que los ciudadanos Escribieron el coro Etcétera Y de hecho Se molestaron Con Nacho Por haber publicado el tema Y no los incluyeron a ellos Entonces ahí Como que hay una Ah, ya le hará Ya le hará Ya le hará Qué perra Qué perra Estuvieron como que Involucrados en el asunto Y Nacho lo que dijo fue Es que Cómo se van a poner a ellos A decir Si él estuvo llamando Al padre de los muchachos Que es el representante De la melodía perfecta Y no le contestaron Entonces que van Como ya el tema funcionó Ahora vienen a salir A buscar indulgencias ¿Qué decirnos a Nacho? Que como ellos están en Venezuela Las comunicaciones no sirven Bueno, no, no, no 721 Hacemos nuestra segunda pausa Desde este lado del patio Al regreso estamos de vuelta Con más de este programa Él es el compadre de ambos dos Bien por Nacho ¿Qué, qué, qué? Ellos son hermanos De la melodía perfecta No Sí, creo que sí Son hermanos De verdad Pero sí, sí Porque leí que el papá De los muchachos Era el representante Por ende son No, pues yo No Bien por Nacho Y por Chini Nacho Que se unan nuevamente Porque me dicen Que todavía nos andan Extrañando allá en el Náutico En el Náutico Me van a extrañar De donde no salen Ajá Yo era como ¿Cómo que se llama ese? El grupo Residente El grupo Residente Sí, sí De verdad que sí Tanta realeza Amando a ese estilo de música No entiendo De verdad Profundo Pero menos entiendo Nápi Ajá En otras noticias Este fin de semana ¿Votaron? No, no, todavía no No, todavía no No, todavía no No, no, no Cállate, cállate Que te tenga una buena De segunda noticia El actor Eduardo Yañez Ah Yañez Bueno, yo sufro Pero ya, ya, ya Pero ya, ya ni me dejan Ni siquiera decir la noticia No, quiero que la digan No Me gusta este titular Me gusta este titular Me gusta este titular Este panorama Y dice Eduardo Ñáñez O Ñáñez 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 Mala yo apellido Galán perfecto en la ficción Y un Rocky Balboa Fuera de los sets de grabación A ver Santo Cristo Yo no sé si es Más convencido para con Rocky Bueno, sí, en fin Y no fue A lo mejor en los estudios También cachetea Bueno, el asunto Que el actor Pero por eso Rocky nunca le queda Cachetada a nadie El actor Si haya estado involucrado Varias veces En escándalos de violencia Doméstica No doméstica Laboral Es una persona Bastante violenta En la alfombra roja Este Del servicio Pantalla Pantalla Sí Panta O Y Pantalla Pantalla Fue abordado Por un periodista Del Gordo y la Flaca ¿Verdad? Y le cuestionó Sobre el asunto Que tiene con su hija Al parecer Yo no sé muy bien La noticia Creo que el hijo Tuve un accidente Y necesitaba una plata Y él se la negó No le da Y el padre Le agarró Le dio dos cachetadas Y le dio No, no, no El chamo Al parecer Estamos en 2017 Debo decir El pana El pana Este Publicó en Twitter Que es un mal padre Que es un abusador Un Que lo cacheté Ajá Que dijo cosas Acerca de Ese señor Eduardo Sí, sí Exactamente Bueno, pero Lo están crepando Lo están crepando Es por el asunto del hijo Como que Ey, mijo Pero, ¿por qué le pasa con tu hijo? Estamos preocupados Estoy en un accidente A ti no te importa El barador se molesta Y dice Brother, eso no es problema tuyo Si te importa tanto La salud El estado de mi hijo Pregúntale tú Pero deja Estarte metiendo Lo que no te importa El tipo se llama Paco Paco Fuentes Paco Paco Fuentes Y bueno Le dio su buen Lepe Sí, una cachetada Una cachetada Una cachetada De verdad Importante Importante Este Pero bueno De eso viven Esos periodistas ¿Cuál es la conclusión de esto? La conclusión de esto Es que no estamos de acuerdo Con la violencia ¿Verdad? Por supuesto En lo absoluto En lo absoluto Pero ya va No estamos de acuerdo Con la violencia Desde las agresiones Del reportero Desde ninguna De los dos puntos De vista Ninguna De los dos puntos De vista Partiendo desde Desde el que le pase El reportero Que también fue violenta Amigo, lo que pasa Es un golpe Golpe no Golpe no Pero palabras también Pero golpe no Violencia es violencia Sí, pero el reportero Lo que hizo fue por la vista Colaboco con la mano ¿Qué edad tiene el hijo? Siempre Ya es un hombre Un tipo Un tipo No es un niño Un tipo ya No podemos hablar tampoco De que está incumpliendo Malos de eso No, no, no El asunto es este El asunto es este El reportero le dice ¿Cómo es posible Que tu hijo Haya tenido que ayudar A acudir a las redes sociales Para pedir dinero ¿Verdad? En Crown Fund Para poder cubrir Los gastos del accidente Cuando tú eres su padre Y tienes dinero Eres millonario Porque no le das plata A tu hijo Entonces eso molestó O sea que no sabemos Por qué Millonario no es Y si lo es Tampoco Ya es una mayoridad Tiene veintitantos años Exacto Es que no sabemos Por qué no le dio dinero Empezamos por Ahora El sentido de la humanidad Te dice Bueno, papá Exactamente Debe Por ser papá Ayudar a su hijo Exactamente Pero nosotros O sea No sabemos cómo La historia pasada Los reporteros Tienen ya un mes Dos meses Preguntando Y preguntando Y preguntando Por el mismo tema No lo duro Pero ya tienen ya En serio Mes y medio Hablando de este tema Claro Entonces aprovecharon Que estaban en la fórmula roja Para molestarlo Sí, se insultaron primero Y luego ya se calentó La situación Pero nada justifica Nada justifica Los golpes Ni estos Ni los que ha dado nunca No, no, no Y bueno, nada Espero que se recupere El muestro de la cachetada Que le metió Están demandando Por 250 mil dólares Al parecer Creo, ¿no? No te extrañas 250 mil 250 mil dólares La demanda Y eso es lo que buscan Los reporteros Ah, otra cosa ¿Los 250 mil? No, sea noticia No, sea noticia Porque no es el primer caso En Estados Unidos Los artistas los molestan Los reglitos Todo el tiempo Buscan que Es que buscan ser ellos noticia Para poderlo Ese es el problema No tanto de la demanda Buscan ser ellos noticia O sea, entrar al mapa Como sea Si sea por controversiales ¿No? Bueno, desde este lado Del patio repudiamos Todo acto violento Totalmente Verbal, físico Etcétera Pues mal por ti Eduardo Y bueno, te va a salir más cara La cachetada Que a Belén enviaba Unos dolarillos Al ruido 128 nosotros Avanzamos nuevamente Desde este lado del patio Por capital Un estilo Un arreglado Eso sí creo Mi trabajo es pregunta Pero mira Si estás tan preocupado Por mi hijo Tú mándale el dinero Güey O tú ve y dile No, no, no Es que no estamos preocupados Por tu hijo Estamos preocupados por Oye, la gente La que está preocupada Mi trabajo es ser el vínculo Eso es mierda Eso lo dicen ustedes Para que la gente se meta En lo que no les importa Pero el preocupado eres tú Brother Ve tú Y tú dile lo que le tengas que decir Bueno, nada más se recuerda La prensa Somos el vínculo Entre El puro culo Tú no eres el vínculo De nada, brother Y ya no me faltes el respeto No, no te faltes En ningún momento Madre ¿Cómo ves? ¿Qué pasa? ¿Qué? No, no ¿Estás bien? Bueno, no Estoy bien Estoy bien De verdad que Eduardo Yañi Ay, yo lo amaba Ay, yo lo amaba De verdad Muchachones ¿Votaron este domingo? ¿A quién? ¿Votamos a quién? Votaron La casa por la ventana Votaron Votar De 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 Tú no vas a decir Si votaste o no votaste ¿Para qué? Para que el tema sea De lado y lado ¿Verdad? O sea, para que podamos decir Hablar de los que votaron Y de los que no votaron Ajá Yo voy a decir Que no voté ¿Por qué no voté? ¿Por qué no voté? ¿Cómo va a ser? ¿Por qué no te duele tu madre? ¿No te duele tu país? ¿Por qué es tu tierra? No, eso es un derecho Patria Eso es un derecho Que yo Pero es un deber O no va a ejercer Pero es que yo tengo la posibilidad De decir Si quiero no ejercerlo Es un deber Disculpame por no ser Mira, ayer tuve una discusión Precisamente por ese tema ¿Verdad? Porque me increpaba Te quisiera ver Pero hablando de increpaciones Me increpa el micrófono Me increparon Diciéndome como que Yo no estaba haciendo nada Me estaba quedando De brazos cruzados En mi casa Por no votar Y yo no quería Venezuela Y yo digo O sea, que mi trabajo No cuenta Que ser buen ciudadano No cuenta Y respetar las leyes De tránsito De no ensuciar De no dañar al prójimo Y de no robar Y más bien construir un país Que la mayoría vota Para no hacer eso Exactamente ¿No? La mayoría vota Para no hacer eso Yo puedo ser un desgraciado Maldito ¿Verdad? Basura Pero vas a misa Si voto Soy un héroe No, no Ni siquiera es la misa Pero es lo mismo Si voto Soy un héroe Tú puedes ir a misa Sales, criticas Esguasa Le destruye la vida a alguien Pero vas a misa Igual, de verdad Vos decidís Vos decidís Yo digo Sigo lo que queramos hacer Sin embargo Lo que me sorprende Son los líderes A mí me sorprenden Cosas varias Estoy llena Soy una cajita sorpresa Los líderes que decían Un día antes O en la noche Del día de la votación Tienen que ir a votar Porque es obligado Que vayan a votar Porque sí tienen que votar Y hacen que los muertos Ajá, ajá O sea Tienen que votar Y tienen que votar Y luego que dan los resultados Dicen Nosotros sabemos Que esto iba a pasar No, ya va Lo dijeron antes De dar los resultados Sí, antes Antes de dar los resultados Nuestros líderes dieron Comentieron fraude Comentieron fraude O sea Yo recuerdo Haberte dicho Que te iba a garantizar el voto En una dictadura Ajá También dijeron eso Que me sorprendió Después de tener un año y pico Haciendo un lobby Diciendo que esto es una dictadura Pero yo voy a ir a Valido Votando Con el mismo senero con Rusko Exactamente Exactamente Yo me voy a permitir Con esta cara Ya todos saben que no voté Me iba a votar No iba a dejar Que estas elecciones Me dieran gastritis Yo me voy a permitir Leerles una lista Que hizo Luis Vicente León Con esta cierta Con esta premisa Creo que es un tipo Locutor Que gana mucho cobre Haciendo de coaching En el la Uru Me encantan los cobre Creo que él trabaja De locutor Escuchen Las posibilidades De reconocimiento De resultados Por parte de la Mesa De la Unidad Democrática De la Comunidad Internacional Y del Venezolano Común Es muy baja La vía de negociación Política entre gobierno Y oposición Para rescatar equilibrio Se rompe estrepitosamente Se producirá El fortalecimiento Del ala radical opositora Con consecuencias En términos de recalentamiento De la lucha no electoral La posición De la comunidad internacional Frente al gobierno Venezolano Se endurecerá mucho más Y las sanciones Con impacto país Están cantadas Los riesgos de conflicto Y sanciones Convierten a Venezuela En un país No apto para los inversionistas Se me hace cuanto Dios mío Está descubriendo el agua La frustración Y división en la oposición Hace difícil Su consolidación interna La desconfianza Sobre el rescate De equilibrios económicos El rescate Hace prevé un escenario De primitivización mayor Y ya no voy a seguir Más No es que no hay Pero es que yo creo Que no entiendo Está bonito Que lo haya anunciado Todo eso Pero es que O sea La pregunta Les hago una pregunta A la gente que gustó Si el PSV O el gobierno Ganó la elección De la Asamblea Nacional Constituyente Por 8.800.410.5 Por A Por B Por X Elevador a N Sí ¿Cómo pretendían Que el mapa quedara De otro color? ¿O no se han dado cuenta Que el mapa Nada más es azul En los estados Donde se perdió La constituyente? Yo te voy a decir algo El total de votos Del oficialismo Fue Con el 90% De los votos escrutados 5.294.065 votos Y el de la oposición 4.866.425 votos Para un total De 9.866.425 Bueno Y ellos te van a decir Que el 39% Que no votó Todos son oficialistas Eso es lo que te van a decir Y ahí vas a sumar Los 8.800.000 Vamos Puntos defensivos Este ¿Qué podemos hacer? O sea Si no votamos ¿Qué podemos hacer por Venezuela? Por supuesto Hay muchísimas cosas Que hay que hacer Lo que estamos haciendo Eso es lo que nos hace Realmente buenos ciudadanos Y héroes No votar o no votar Porque es que ¿Sabe qué? Tenemos Bueno Desde que yo tengo un solo razón Estamos obligados A votar por una u otra opción No es por el que yo quiera No Es por el que ellos Decir Porque el que yo quiera no ha llegado Desde que yo voto No ha llegado el que yo quiera Me explico O sea La emoción de votar Por el que yo quiera No existe Yo voto por el que no ha cumplido Yo no puedo hacer ganar A nadie Si no es el sentir de mi pueblo O sea Mi pueblo Yo pueblo No puedo hacer ganar No debería No debería No debería Si no siento nada Por ese dinero No debería Es decir Cuando yo Con respeto a ti mismo A ti pueblo No debería Cuando yo he votado Todas las veces Por cierto Cuando he votado Por una oposición Por una oposición Que además el nombre oposición Está totalmente mal Terrible Cuando yo he votado Por oposición Ha sido por masa Como una masa ¿Lo explico? No porque crean Fulano de tal No porque crean ¿Qué es lo que te digo? O sea Yo tengo 37 Mi primera votación Fue a los 18 Todas las votaciones Ayer fue la primera Que no voté Esta es una lucha Porque yo me cansé ¿Me explico? Me cansé Sí Yo estoy seguro Esto es como un programa De televisión Parándula De hecho Estábamos diciendo Vamos a hablar de este tema Vamos a hablar de este tema Claro Esas son cosas que pasan En el barrio fino Volumen 410 410 410 Ah Porque parándula Va a cerrar el tema Yo estoy seguro Que si en el tarjetón electoral Hubiera una opción Que dijera Ninguna de las anteriores Esa fuera la que tuviera La mayor cantidad De Claro Si el conteo Fuera el que ¿Qué piensa esa gente Que se abstiene? Me sorprendió muchísimo Me sorprendió muchísimo Que mi timeline De Instagram ¿Tú qué? Mi timeline De Instagram Maravilla No había gente Lamentándose Por primera vez Antes De las votaciones O sea Yo no tenía como Las barimbas O sea Que subía la gente Que nos vamos a quemar O sea No había tanta gente Quejándose O sea Yo creo que mucha gente No votó Claro que no Muchísimas Mucha gente Yo dudo Yo dudo incluso De ese porcentaje Yo dudo incluso De ese porcentaje De 61% De participación ¿Tú crees que hubo más abstensión? Por supuesto Por supuesto Totalmente Porque es que estamos cansados ya Y eso es culpa No nos representa Ningún lado nos representa No, no, no Es más Yo creo que Yo creo que Claro Claro Ya va Momentico Ningún lado nos representa A las tres personas Que estamos aquí Claro A nosotros A la Venezuela Quede claro Ningún lado A lo mejor A ti te representa Un lado o el otro Chéverísimo Espero que puedas dormir Perfectamente bien Sintiendo Que alguno de los dos lados Esos que existen Sean tus líderes Yo sé que vas a dormir Perfectamente bien Yo me conformo Creyendo que todavía Dios vendrá Y qué bueno que votaste Qué bueno que ejerciste Tu derecho Y qué bueno Que te expreses Porque ese es el derecho Que tenemos todos Lo peor no es eso Lo que más insultaron En mi Facebook Lo que más insultaron A la gente Por no haber ido a votar O porque no iban a votar Incluso antes De las elecciones Gente que no vive aquí En Venezuela Mi amor La mayor campaña Desplegada en las redes Fue de gente Que no solamente Que no vive aquí Que tiene como venir Y no vino a votar Y no vino a votar Porque no solamente Es que estén afuera Es que tienen los medios Para agarrar un avión Para votar O sea Por favor Si vas a predicar Practica De todas maneras Si vas a votar Si vas a votar Se supone Que deberías creer En lo que estás haciendo ¿No? ¿Para qué vas a votar Y después decir Que desconocen lo que es? O que sí No No Peor Yo sabía que iba a pasar esto O sea Entonces Esa gente Esa gente que dice Que votó Y que sabía que esto iba a pasar Es necesario que utilices Esa energía Ese tiempo Para pensar ¿Qué hacer Con ese dedo Para que realmente Cambie la vida Que ellos quieren que cambie ¿Me explico? Si me explico ¿Verdad? En vez de invertir En tiempo En vez de invertir En tiempo ¿Qué hacer con este dedo? ¿Qué hacer con este dedo? O con el que sea Para lograr el cambio que desean Porque yo no puedo decir Para que salga nadie No, claro Ni para que entre nadie Sino el cambio que desean Y trabaje Y sea honrado Y no apoye el bachaqueo Y no se beneficie De la gente Que está haciendo Desangrando este país De la corrupción No contrabandee No compre un papel sanitario En 10 bolívares Y pretenda venderlo En 8.000 bolívares Eso es lo que realmente Va a marcar la diferencia Mucho más allá De botar O montar un dedo En el culo O de querer Que se lo vaya a meter Exactamente Exactamente Aleluya Y por favor Comenten Comenten Insulten Hoy más Y síganme Javier Rico A mí me encantan Los insultos como Gorda Marita Pasaquera Chavis de Closet Por favor En mi canal Javier Rico Estrella También pueden insultarme Por favor Gracias No necesito 7.39 minutos Estamos de vuelta Usted no puede perderse En mi programa Mañana No puede No puede No poder Del verbo no Oye por cierto Por cierto Madeline es comediante Ella es humorista Ella tiene sus shows De stand up Etcétera Pero Javier Ahora Es youtuber A mí no le gusta Que lo llame así Porque obviamente Ya tiene su canal Desde hace mucho tiempo Pero Javier Rincón Estrella Es youtuber Así que los invitamos A que lo sigan En su canal Javier Rincón Estrella En youtube Ahí en mi canal También está como relacionado Suscríbanse Y insultenme Necesito que me insulten Hay un video Está cantando Bueno Eso es aquí Hasta México No me escucha Pero a México No les encanta Insultar a Dios Hay una canción De Walter Y Barreto El alón de tu amor El video más reciente El más galéctico Necesito que me digan Si lo hago bien O lo hago mal Por favor Otro de los escándalos Del mundo del espectáculo Es nada más y nada menos Que con la academia Más importante Cinematográfica O por lo menos Uno de los premios Más importantes Cinematográficos Los Oscars Los Oscars Los Oscars Los Oscars Que expulsaron A Harvey Weinstein Este famoso productor De Weinstein Company Que se ha visto Impuesto en escándalo De acoso Y abuso sexual Sí Ahora Concieren los canes Sí Es un tema bastante delicado ¿No? Pero bueno La última noticia Es que la academia Decidió expulsarlo Ya definitivamente La decisión fue tomada Por 54 miembros De la junta de la academia Se reunieron En la sede Que ninguno sabía Que eso estaba pasando No creo nada de eso Pero Nadie sabía Que eso estaba pasando Esa gente de la academia No quiere venir a hacer Unas votaciones Cito textualmente Es parte del comunicado Dice Hacemos esto No solo para separarnos De alguien Que no merece El respeto De sus compañeros Pero también Para enviar el mensaje De que la era De la ignorancia Deliberada Y la complicidad Vergonzosa En los comportamientos Sexuales De depredadores En nuestra industria Ha acabado Dice parte Fragmento del comunicado De todas formas De todas formas La expulsión De este productor Significa Un gran cambio Para la academia Reseña Acá la nota Que estoy leyendo Que durante años Amparó Que los logros Profesionales No iban de la mano Con los escándalos Sin embargo La academia No expulsó A Román Polanski Que también fue acusado Por abusar De menores de edad Y entre otros Otros escándalos No, pero no puede Entrar No, pero lo que pasa No, pero lo que pasa Es que Polanski Todavía se ha comprobado No, sí Sí, no O sea, la persona Declaró Que fue totalmente Consensuado Que la del escándalo Fue la madre Pero el delito Sigue siendo seducción Al menor Así que delito hubo Pero él no puede Entrar Estaba ponido No, y entró Y de hecho Volviendo a Weinstein Este señor Fue el papá De las numerables películas En cantidad de películas Que todos admiramos 80 80 Oscar Que no tendremos ninguno Pero es como The Fighter De las películas de Tarantino El discurso del Rey De Artis La Dama de Hierro Agosto Una gran cantidad De películas Importantísimas Han salido del sello De esta persona Pero por cierto Lindsay Lohan Lo defendió Ya se los cuento Dos, siete, cuatro, dos minutos Mañana ustedes lo escuchen En YouTube Nosotros hacemos Normalmente una pausa Y seguimos grabando De este lado del patio Lindsay Lohan Lindsay Lohan Dijo Me siento muy mal Por Harvey Weinstein Ahora mismo No creo que sea justo Lo que está pasando Fue un video Lo borraron Después del video Pero esas fueron Las declaraciones que hizo Ella dijo Que Weinstein nunca había tenido Un mal comportamiento Con ella Y que han hecho Muchas películas juntos Creo que la gente Debe parar Creo que está mal Jennifer Lawrence Por otra parte Pero Jennifer Lawrence Por otra parte Dijo que también Tuvo una buena relación Con Harvey Pero que sin embargo No apoyaba en lo absoluto Esa conducta Y que estaba a favor De sus compañeras víctimas De un esposo sexual Es que tiene que estar a favor Es que tiene que estar a favor Es como que Es como que alguien Salga defendiendo ahorita A Lavero Gómez Por decirlo Amigo 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 De verdad Imagínate tú Que como yo era flaca En el colegio A mi mamá Me habían hecho bullying Por gordo De verdad Lo pude vivir En este programa Tengo que decirlo Esto ha sido inédito Gracias a Leo De Lavero Gómez Pero lo que me encantó Es que la gente cree Que soy bachaquera No Revísenme las cuentas Ojalá Invítenme a bachaquear Será Onde sea Ey El sueño de Cassandra Rambo Diario de una niñera Muchas Rambo está como Para que lo agarre Rambo Y Muchas películas La cuestión es que Buscámelo de Polanski Porque yo estoy casi segura Que se entró La cuestión es que Esto es nuevo Esto es nuevo ¿No es nuevo? Esto es Meryl Streep Que actuó en millones de películas De él No sabía No sabía nada Ahora todo el mundo dice Que si sabía Quizás le gustaba Quizás le gustaba Quizás le gustaba No es que quizás le gustaba Lo consideraba necesario Lo que tú quieras Yo desde que estoy estudiando Comunicación social Siempre se ha hablado De que para conseguir cosas En este medio Se utiliza la operación colchón Claro Siempre Siempre ha estado Y ya va Y en la vida entera Porque las secretarias también Si quieren Son las cosas por su vez Absolutamente sí Yo lo sé Yo le he dicho a mis amigos Hazlo Porque a fin de cuentas En esa cola Hay mucha gente con talento Y si uno tiene que ofrecer algo Pues se ofrece El asunto es la hipocresía de siempre Pero es que estamos hablando De la misma doble moral De la doble moral Ellos no pueden salir diciendo Que todos lo hacemos Ellos no pueden salir Los 54 coños de la academia No pueden decir Que nos hemos ido a la valga Pero si hacen campañas De violencia Misogida De todo ese tipo de cosas Pero en el tiempo de la actitud De Jennifer Lawrence Por lo menos Lindsay Lohan Fue hasta como más sincera De pronto Ay sí Y ya Y quizás lo está diciendo Porque sabe Que hay Chorroscientas mil Que se han prestado Incluso capaz Ella se prestó Y se recontraprestó Pero como no le molestó Le apareció normal Natural y orgánico Ella no se está quejando Pero la Jennifer Lawrence Bueno A mí no Porque ahora que está Empatado con Aronof Que olvídate Que ella va a aceptar Que nadie le hizo nada Obviamente Obviamente Pero ya va A mí no Pero sí Estoy contigo hermana ¿Por qué ahora? Que se sabe La gran mayoría De las personas Que yo he entrevistado Acá en este programa Que son talentos regionales Cantantes Y periodistas Han tenido algún episodio De propuestas indecorosas Con respecto a eso Ahora imagínate Voy a una industria Donde está tan copada De talento Donde como dijo Javier en estos días En esa misma cola No solamente Los que están actuando ahí Saben actuar Sino que además Tocan piano Claro Se ven malabares Son tajadores Bueno es que tenemos Vamos a Ajá El ejemplo De uno de los autobres De tarantinos Los críacos No es que estamos De acuerdo Cien idiomas Usted me habla Si no estamos de acuerdo Actúa, baila, balé No es que no estemos avalando Sino que es una realidad Que no se puede ocultar Productor Es la mano derecha De El viejo El viejo El viejo Que violó a la hija A la china La china De Woody Allen Él no violó a ninguna china Ya va, ya va Ya va, ya va Ya va Ya va Sabéis que Ella no era su hija Ya va Sabéis que fue Que fue el que contó todo El hijo de Woody Allen Que no es hijo de Woody Allen Fue el que rebeló Dylan Farrow Que llamó a la hija Adoptiva Yo tengo que echar Todo el cuento ese Él siempre lo ha negado No, no, no Es que todo es invento de Mia Mia Farrow ¿Por qué tú crees Que nunca ha procedido Las acusaciones de abuso Contra Woody Allen? Mira, porque Mia Farrow Porque Mia Farrow es conocida Por ser una hiper Contra perra Drogadictamente Es muy demasiado droga Claro, de hecho Across the universe Cuando Hey La escena esta Donde están En el closet Encerrada Esta muchacha Que está encerrada Que está basada en un episodio De Mia Farrow De drogada en un cuarto Y las van tratando de sacar del cuarto ¿Me explico? Por eso es que no ha procedido Aparte de que supuestamente El único hijo biológico De Woody Allen Es obviamente Un cacho que le pegó Con su ex Fran Sinatra Porque el niño es idéntico Vamos, vamos 7.52 minutos Es el momento De despedir el programa El mejor momento Se acabó el programa Muchachos Creo que vamos a tener Que esperar una extensión Del programa Porque están quedando cortas Estas conversas Una extensión Sí, bueno, mira Estoy para cerrar Lo que me pediste de Polanski Supuestamente Él sigue buscando Volver a los Estados Unidos Y cerrar el caso ¿Pero cuándo fue la última vez Que tiene? Esta fue una noticia El 16 de febrero del 2017 Esta fue una noticia Dice Él sigue buscando Volver a Estados Unidos Y cerrar el caso Que tiene No voy a decir las palabras En fin El caso de Roman Polanski Lea, lea Usted también Director del Econista Así que por esto Si esta noticia De reciente No ha vuelto otra vez Huye a Europa Hace casi 40 años Y desde entonces Nunca más volvió Duró casi un año Detenido en Suiza En un intento De Estados Unidos Yo me enteré de él Porque en un Oscar Dijeron que no había venido Porque Están quedando Lo suyo Bueno, despedimos El programa Muchachos Gracias de verdad Por estar como siempre Desde este lado del patio Javier Reconestrella Madeline León Y no me puedo despedir Sin antes recordarles Alegrese sin alcohol Converse sin celular Sueñen sin drogas Sonríenle no solo a la cámara Y amense en condiciones Y mientras todos te esperan En la bajadita Yo te espero aquí como siempre Desde este lado del patio Hasta la vista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!